Que suene, que suene, que suene, ese acordeón, vamos Chelito Hay alegría cuando ya suena mi acordeón cartero Todos los negros se piden mi cumbia para bailar Hay alegría cuando ya bailan mi hermosa cumbia También las negras tienen mi ritmo para gozar ¡Baila, baila, baila chiquita linda! ¡Hey, hey, 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 hey! Y el saludo especial para Tamara y Maximiliano Burgo ¡Gózalo! ¡Así! Hay alegría cuando ya suena mi acordeón cartero Todos los negros se piden mi cumbia para bailar Hay alegría cuando ya bailan mi hermosa cumbia También las negras tienen mi ritmo para gozar Rompas, 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 rompas y sos parche maestro Chelo y su acordeón cartero ¡Vaya! Para que lo sienta chiquita Sigue bailando ¡Muévete! 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 ¡Eso! Para que lo bailen Los residentes salteños Hacen capital federal ¡Baila! 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 ¡Eso es so! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor!